¿Qué desolante me recomienda, Roberto? A ti el que sea, cabrón, porque hiedes. A huevo, pendejo. Sí, pito. Eh, Barca, a ver tu playera. Mira, amigo. No, 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 no la voy a comprar. Qué bueno, amigo. ¿Por qué no te le va a dar? ¿Te parece mejor? Vemos memes. Oh, si te haces, pierdes. Ah, pero, pero, ¿con qué? ¿Con qué, con qué? O sea, ¿qué haces si pierdes? Con maravilla. Sí, no. ¿Vamos a tomar? ¡Halo! ¡Tomo! ¡Vamos a darle, niña! A ver, yo nunca, nunca, yo nunca, nunca se la he mamado a mi papá. ¡Tomo! A ver, niñas, ¿están listas? Ahí les va la otra pregunta, ¿ok? Vas, vas, vas. Yo nunca, nunca le he visto las pompis a Ricardo. No mames, cabrón, Ricardo. ¡Mi perro! Ricardo es mi novio. Perdón, Ricardo, perdón, Ricardo. ¿Ricardo? Qué pedo, Ricardo es mi abuelo, güey. Tú cállate, Gloria, pinche seca. Cada vez que alguien se ría, escoge un verdadero reto. Va, 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 me la termina, me la termina. Va, va, va. Nada, Roberto, 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 Roberto. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Qué streamer latinoamericano no te cae bien como persona? No es su contenido. Él come a ver su contenido. Tú solo me cae mal uno y todos saben. ¿Cuál? El... Mi hermanazo. Mi ex-roomie. Fabricador 150. ¡Me cagan los cojones! Creador. Creador 150. Sí. Me caga, me caga. No, 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 no. No. Barca, ¿verdad? ¿Verdad? Verdad, verdad. ¿Qué streamer latinoamericano? No, pero ahí te va. Que le caiga su contenido, no como persona. Ándale. Ah, pues todos los de Free Fire. Donato, por ejemplo. No, 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 no. No, neta. De Twitch y de la comunidad. Sí. No, me caga él streameando. No como persona, no lo conozco. Pero no me gusta cómo es, no sé. O sea, veo sus videos y me irritan, es como... Sí. No, 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 no. A lo mejor es que... Sí. A ver, a ver, a ver qué está pasando aquí. Ok, Roberto. Roberto. Creo que fue Roberto. No se vale. No se vale ese Pokémon, pendejo. ¿Para qué me dudo reto? Ok, ok. Ok, mejor así, mejor así. ¿Qué te parece? Hola, Crevan. Voy a escoger dos seguidos, pero la tercera yo voy a escoger otro. Ok, vamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. ¿Verdad para Roberto? Roberto, ¿qué YouTube latina te llevarías a una noche de pasión en las Bahamas? A Windy Gerd, yo creo. ¿Qué? Para echar unos duos en las Bahamas. O la madre. Juan. Juan, Juanito. Juan, ¿verdad es reto? ¿Reto? ¿Quién es reto? Que tira un fungo contra el piso. Así con fuerza. Rómpelo. O la madre. Va, va, va. Así, así. Déjalo caer desde arriba, así. Sí, déjalo caer así. No, Mr. Squanchy. No mames. Déjalo, déjalo. Pero fuerte, pero... Desde alto, párate, párate. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Ándale, fuerte. Y lánzalo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que tenía a Farbeez. Estilus. 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 Me dio. Estilus de puras mamadas, hermano. No mames. ¿Verdad la reto, Estilus? ¿Verdad la reta? Verdad. ¿Qué streamer latina dices está muy guapa, pero te caga? Tú seas buena. No veo streamer latinas. Nah, pero ahí tienes que conocerla por algo. Ah. Sí, pero o sea, es como que nada más lo veo en directo, pero no es como que me fijas. Por eso, por eso, por eso. Ándale, vas. Si te caga, no la vas a andar viendo, pendejo. Por eso, pues es que no puedo sacar una conclusión de que me cagas y no la conozco. Ya, Stilus. ¿Qué pedo? No sé cuándo tienes principios y valores. No digas namadas. No, mames. Ya, suéltalo. Tampoco es como que me va a cagar la gente así, la nada. Suéltalo, ya. La que sea. Fue a Roberto. No. Ya, amigo, me cagas toda la verga. Ah, pues chinga a tu madre, chinga a tu madre. Pendejo, bájale a tu pedo, pendejo. Ah, bájale a tu pedo, pendejo. Te lo digo en serio, Stilus. No, pues sí, güey, no. Yo también te lo digo en serio. No, te estamos y pide. No, va, culero. Va. Me excité. ¿Quién? Stilus. Síguele jugando a tu pinche papel de niño verguero, pendejo. Síguele jugando. Güey, es que no sabía decirte realmente. Ok, ya, vale, verga. Ya, a la verga, Stilus. Ya, Barca, ponte en pinche posición. ¿Qué onda? Uy, eso fue buenísimo Por otra vez, por otra vez, por otra vez ¿Qué onda? Eso estuvo muy bueno ¿Por qué los chicos solo quieren bichos bichos? ¿Por qué los chicos solo quieren bichos bichos? ¿Por qué caminan por ellos? Otra vez Bueno, no que te cagas, sino que no encajas en ella ¿Qué dices? Meh, tengo un problema con ellos Ajá No me agrada Tipo, no que el estilo es mierda, pero que dices, meh, no es mi estilo Es de una cosa fuerte Ok Ay, no Aceptable O sea, no es mi estilo No es mi estilo Y siento que la comunidad es a veces de cabrón Más malas cosas La comunidad a la hora de ver Está bien, está bien Aceptable Creo que tengo algo de experiencia En ese... Si ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No Hola, soy Chami, el creador de la sala Y te presentaré al nuevo Joker Que. Y ha conseguido estos GTA Chicos y Base Tú lo les Más O Austro Qué. ¿Qué te dirás? No, yo te iba a dar Está bien Tu latino es fácil porque no habla ingles Por Patrick Ey se lo Cap He Que pare ¡Oh, fuck! ¡Pucamadre! Eso está bueno. ¿Ya lo pusiste? A ver... ¡Ya anden! ¡Ya anden! Verga, ya dentro de nada me van a comenzar a putear. Verga, yo quiero ver eso. Un tobogón. ¿Quién, en su momento, a quién le hiciste un dibujo y te arrepientes de haberse lo hecho? No porque te cagues, sino porque no te pagó, o porque lo ocupó mal, o porque... algo, 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 algo. Aquí te arrepientes básicamente. Sí, sí, sí que dices, no mames, vale, verga. Le hice una miniatura a Kim. Ok. Y cuando yo comencé, Ari terminó con a Kim, pasaron unos meses, yo comencé a hablar con Ari. El man comenzó a reclamarme que él me había dado trabajo y... ¡A la virga! Que él me había dado trabajo y que él me había dado, de cierta manera, fama por una miniatura. Cuando le hice una miniatura, le hice 500. Entonces... Ya, 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 ya. Entonces, como... ¿Eh? Por una miniatura. Y como, como... 100 likes. A ver, Roberto. Piden tremendo mojón que me eché gracias a Extrimimientos García. Muchas gracias. ¿Pero qué quiere poner a Roberto en Grande? ¿Qué? No, 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 no. Piden tremendo... No, 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 no. No, 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 no. Ay, güey. No, cállate. Ya vamos, Orestos. No es la primera vez que vas a comer un huevo sin dinero. ¿De su puta madre, no madre? Ok, ya. ¿Qué? No sé por qué no puedo, no sé por qué no puedo. Y en chinga, para que no te sepa. Y le das probadita. ¡Cállate, marca, cállate! No dije nada. ¡En putiza, en putiza! ¡Dale! ¡En putiza, te la empinas! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡A la verga! ¡Se me paró! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Ah, qué rico! ¡No! 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 ¡Gracias!